El gran tipo exitoso, el chayato de alta gama Imponente y talentoso, pero un hijo de su mamá Vos crees que sos un grosso, ciertamente voluntarioso Vos pensás que sos muy fuerte, al final es cuna y suerte La de gracias al azar, no te creas que esto es tuyo Empezá también a dar, repartí antes de ser yuyo Fuiste un asco y la paqueta, te codiaste con la crema Vos decís que la remaste, el que remo fue un esperma Fuiste bueno en el estudio, mucho tiempo y siempre el pan Mucho mérito y tan merecido, ni muy muy y ni tan tan Dale gracias al azar, no te creas que esto es tuyo Empezá también a dar, repartí antes de ser yuyo Las manos usaste mucho, pero no te salió un callo La pi siempre fue lo tuyo, nunca un pico hasta el desmayo Críticas a los de abajo, no pensás en que serías Si nacieras en un rancho, ni al talón le llegarías Dale gracias al azar, no te creas que esto es tuyo Empezá también a dar, repartí antes de ser yuyo No te creas que esto es tuyo, nunca un pico hasta el desmayo